Farmacología básica En este curso, el estudiante evaluará la evolución de la farmacología en el campo de la salud y los mecanismos de acción de los grupos terapéuticos. Además, integrará los diferentes sistemas que comprenden el cuerpo humano. Finalmente, clasificará las drogas por sus categorías e identificará los principales efectos terapéuticos y tratamientos de ciertas enfermedades. ¡Gracias!